Bienvenidos a todos los emprendimientos que nos encontramos presentes el día de hoy ya que va a ser el primer festival de aves aquí en Guaira Reserv tanto de la ruta a Guacamayos, Narupa, a Sumaco, hasta Loreto Gracias a la familia Vega que ha hecho posible que estemos aquí Gracias a Graciela y a Don Pepe que han hecho un gran trabajo y también a nuestra amiga Yadida también que ha hecho posible que tengamos algunos diseños para la publicación y agradezco también a Buena en especial a Guaira Reserv ahora quiero darle la bienvenida, un cordial saludo a ustedes de estar aquí presentes de haber hecho lo posible para que este evento sea posible Compañeros, Asha Padracho Me presento, mi nombre es Ángel Crespo mi abuelita es propietaria de la Cascada Yin yo estudié en Iqian, me gradué en Ecosistemas y he participado en un grupo, en un instituto que se llama Rusdanshuts que es un grupo que se dedica a hacer educación ambiental entrenan en escuelitas, en colegios ¿Por qué se debe hacer educación ambiental? Es importante tomar en cuenta, definir qué es educación ambiental la educación ambiental se define como un proceso de hábitos que se crean para generar conciencia en la población y que estos hábitos sean responsables con el medio ambiente y nos ayuden a que podamos de una manera ir tratando de cambiar la educación en los niños, en los jóvenes y en general en las personas para que estos hábitos responsables con el ambiente y respetables con la naturaleza sean tomados pero de una forma ya inconsciente entonces que seamos responsables de nuestros actos y que podamos ser conscientes de las huellas que dejamos del ambiente y así cambiar nuestros hábitos de comportamiento y de consumo voy a, a mi manera, incluir a este encuentro invitando a la Pachamama, a Pachatata, a Huayra Cochapum quienes son los grandes espíritus tanto del mundo material como del mundo inmaterial a que sean parte de este evento entonces que no sea un evento solamente de teoría sino que también sea un evento donde la principal deidad sea invitada que es la Madre Naturaleza ¡Gracias! 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 Básicamente, contarles un poquito sobre nuestra historia quienes somos y a quien nos dedicamos siguiente diaposteo Bueno, la Fundación Jocoto que es una ONG ecuatoriana fundada en 1998 tenemos más de 20 años trabajando en pro de la conservación acá en el Ecuador pero todo comenzó con esta que ustedes ven ahí que no sé si la ubiquen pero es del Jocoto Campita Esta ave fue descubierta en 1997 por Bob Ridgely, uno de nuestros fundadores, en la zona de Tapichalaca, en el sur del país. Cuando le descubren, se dan cuenta que toda la zona de Tapichalaca estaba altamente amenazada y que la única opción para salvar esa ave de extinción era crear una reserva, que fue nuestra primera reserva Tapichalaca. Y pues más de 20 años después, gracias a esa ave y gracias a las reacciones de Focontoco, pues tenemos ya ahora una red de 15 reservas, en las cuales protegemos más de mil especies de aves, de las cuales más de 100 son endémicas y más de 50 se encuentran en peligro. Lo pueden hacer un grabado con mi papá y entonces ahorita va a realizar un cuento de dos especies que son del Paradise Tanager y del Linus Woodpecker y va a hablar por qué los colores y cuáles son los cantos y entonces es medio chistoso, pero él lo va a explicar en quichua, porque en quichua es más bonito que en castellano. Los colores, los colores, los colores ni cuáles son los colores y cuáles son las que manden, Pero la mujer se dio cuenta que no era pescado, eran gusanos que estaban donde comer ese señor pero después la mujer le reclama diciendo que ¿por qué me traes a comer gusanos? yo quería comer pescado, los ñachis no los gusanos, ¿qué piensas que soy? entonces me está reclamando a mí que yo soy el hombre que voy a la pesca, a la cacería, a traer alimentación me estás hablando de que no te he traído la comida y entonces él se enoja y se transforma en el carpintero y es que va haciendo el sonido del carpintero y se vuelve carpintero, más o menos la historia prehistóricos que datan de 65 millones de años del periodo de Bónico, Cretácico y Jurásico que existen en Paso Urco hay diferentes emprendimientos turísticos que tienen fósiles marinos prehistóricos por ende se caracteriza el nombre, estamos nosotros conservando ya 8 años, tenemos más montaña primaria que es el 95% y muy poco que es ya secundaria entonces para nosotros es un gusto de compartir con ustedes porque gracias al aviturismo también que ahora ya estamos implementando y también los otros emprendimientos están implementando es interesante y es importante porque gracias al aviturismo conservamos mucho, muchas especies, muchos ecosistemas y para nosotros es un gusto de estar aquí y les invito a cada uno de ustedes también que sigan con esta actividad que es el aviturismo, la ornitología con el tema de aviturismo y vamos a ir luchando con los compañeros para la conservación del ambiente ¿Dónde quedan? Vía de aquí Loreto-Coca ¿En qué kilómetro? Kilómetro 45, de aquí yendo al margen izquierdo Comunidad Dubagua-Zumaco y Parroque-Jatón-Zumaco se encuentra a 700 metros de la villa principal El nombre de Pachacútic Lagún El Pacha es el tiempo Cuti es volver a renacer que el nombre de Quichua Pachacútic la mayoría se confunde diciendo que es un movimiento político pero no lo es entonces nosotros el Pachacútic así como les dije el Pacha es el tiempo Cuti es volver a renacer y la laguna, el lagún es porque tengo una laguna ahí y de esa laguna siempre cuando está lloviznando siempre ahí está un arco iris y la ave más bonita que tengo ahí es el Bambillet Owl es un embuito pequeño Hicimos la creación de este logo que es de Ogin Adventures y es un proyecto de ecoturismo ahí pueden ver, mi abuelita es Susana Aurela y está justo en la cascada entonces es una foto que hice desde una parte más lejana y se puede ver todas las formas del río como va si alguien ha visitado la cascada se habrá dado cuenta que la roca es de la formación de las lavas del Sumaco entonces la cascada hoy en día es ya considerada un geocitio dentro del Geoparque Napo Sumaco por el interés geológico que tiene, entonces aquí se pueden encontrar tres formaciones geológicas está la formación Lavas del Sumaco, la formación Ogin y la formación Misawalli que es la que se encuentra en la pared de la cascada Bueno, les voy a contar también, Muna y Suyo es un emprendimiento familiar también siempre estamos toda la familia juntos, a todas partes y bueno, es parte de nuestro objetivo que Muna y Suyo es un rescate de la comunidad y no solo la comunidad con los seres humanos, sino la comunidad con toda la naturaleza eso es parte de Muna y Suyo Muna y Suyo nace en realidad hace más de 500 años con una visión de nuestros ancestros incas que el objetivo de los incas era que sabía que iba a haber un tiempo de oscuridad en donde la humanidad iba a olvidar completamente que la madre tierra era su madre y iba a destruir completamente toda su naturaleza en base a eso, los antiguos ancestros dicen que va a haber unas nuevas tierras que se van a llenar la energía de amor y esta energía de amor va a ser en base a los humanos que despierten y que desean otra vez protegerla, cuidarla, a toda la comunidad de la naturaleza en base a eso, hemos creado nosotros tres reservas no sé si le puedes bajar un poquito más una escuela y templo de saber ancestral que es nuestra base en enseñar el saber ancestral con la espiritualidad que eso es algo que nos olvidamos y desconectamos por completo pero todo el ser tiene espíritu, todo ser vivo tiene espíritu y es algo que se olvidó por completo el humano y que no lo quiere ver, que lo tiene como un tabú pero que nuestros hermanos nativos sienten esa conexión también solo que en la ciudad lo olvidaron por completo y no lo quieren integrar también a la práctica de vida diaria mi emprendimiento está ubicado en la comunidad de Narupa que es abajo, el kilómetro 24 pero yo estoy centrado realmente en el río Narupa en el estero Narupa por eso mi emprendimiento se llama Narupa Yaku en Kichwa Narupa Yaku, Narupa es de nombre de una palma en el área ahí hasta donde yo tengo entendido y Yaku por el estero que pasa por mi emprendimiento entonces por eso es Narupa Yaku el sitio mío lo que yo estoy haciendo ahí, estoy desarrollando es con el tema de fotografía en aves en que consiste esto es en poner las plantas en adecuar jardines para las aves esto quiere decir que aquí Pablito que es fotógrafo él sabe que los fotógrafos manejan equipo bien caro y frágil con la lluvia entonces no pueden ir caminando montañas y llevar un sendero tan lejos de la finca muchos siguen 40, 20 hectáreas acá entonces en nuestra actividad lo que tratamos es de que sea todo accesible de que el cliente pueda llegar a un sitio como tiene doña Gracielita aquí porque Carlos llega y va a su jardín y facilito para que el equipo no se estropee en sí estamos abiertos ojalá a unir más emprendimientos ojalá podamos conseguir más cosas pero con el fin de seguir conservando y manteniendo, mejorando lo que tenemos y apreciando también lo que hemos tal vez algún rato hemos claro hemos usufruzado, hemos vivido de la ganadería y todo pero ya llega un momento en que tenemos que volver a sembrar y vemos que esto de las aves nos da una gratificación yo pienso bueno en mi caso o para ustedes también que por eso estamos unidos contentos de que todo esto va dando frutos, va dando éxitos y ahorita estamos festejando festejando lo que hemos preparado lo que hemos ido reforestando todo eso o sea para mí es un gusto saber que si o sea la gente como es reconoce el trabajo que nosotros hemos hecho he creado una ruta primero para saber por dónde voy a hacer los senderos para saber si tengo selva primaria, selva secundaria, ríos, cascadas y avancé a descubrir que tengo un ecosistema súper bonito desde los 1300 hasta los 950 metros que estoy coliando con el río Jolín y de lado tengo dos cascadas que se llama una cascada yacurruna la otra cascada yacuarme bonitos senderos bonitas cascadas todo seguro para hacer muchas actividades de descender con cuerdas ahí en la cascada de subir queremos fortalecer a estos emprendimientos para que sigan adelante seguir trabajando por eso estamos nosotros apoyando con lo que es logística y esto no sea solo esta vez más bien continuar trabajando en todos los eventos de este tipo de eventos de conteo de aves y de mi parte agradezco y pues y dar la bienvenida a cada uno de ustedes como parque nacional sumaco napo galeras también y como reserva de biosfera sumaco ya que estamos dentro de la reserva de biosfera que es libre entonces aquí tenemos algunas definiciones que nos dice y es algo muy importante para entenderlo que esta es un almacenamiento en línea que nos permite a nosotros manejar entonces cuando nosotros y las personas que manejan iven normalmente cuando abrimos el apps pack se nos sale una lista de todas las especies potenciales que nosotros podemos encontrar en esa área entonces ahí nos dice son las observaciones en tiempo real entonces en tiempo real nosotros prácticamente podemos ver en nuestra lista no como era antes llevábamos nuestras super guías para ir revisando, revisando, revisando después hacemos el listado posible que podamos encontrar pero ahora esto nos facilita entonces otro dato muy importante en este caso esto fue lanzado hace poco tiempo atrás en el 2002 más o menos fue lanzado por el laboratorio de Cornell y la sociedad de Audubon en Norteamérica y otro dato más importante también esta información que vamos a generar el día de mañana en cada uno de esos emprendimientos nos va a permitir conocer algunos datos de abundancia distribución y otros temas que podemos analizar y vamos a ver más adelante la naturaleza para que nos permita iniciar el avistamiento de aves eso con una ceremonia muy sencilla como se pide permiso a la madre naturaleza donde todos pueden participar y para esto primero como dije vamos a hacer un cambio todo lo que hemos escuchado lo vamos a almacenar guardar en nuestro consciente en nuestra memoria para poder estar libres ahora para sentir lo que vamos a hacer entonces no vamos a observar una ceremonia vamos a ser parte de una ceremonia desde pequeño mis sueños me guían las aves y ya después cuando tenía más conciencia de un adulto pues no solamente que me guían en lo que le voy a hacer sino que me dan consejos cómo va a estar la vida misma un ave me puede anunciar que no viaje un ave me puede anunciar que es la respuesta o la decisión correcta incluso hasta para casarme un ave puede decir que en este momento es un momento de festejo un ave me puede decir que es un reencuentro con mi ser voy a absorber lo que realmente es el espacio la pacha el aire Guayra este lugar tiene un nombre especial uno de los grandes espíritus creadores Guayra entonces vamos a absorber ese aire ese viento respírenlo tres veces pero conscientemente que somos parte de ella vamos a hacer que la naturaleza sea parte en este momento de nuestro espíritu de nuestro ser dependemos de ella vivamos eso y somos de ella y dependemos de ella y somos felices de esto se entiendo tres veces entonces vamos a dar un regalo para que la madre naturaleza Pachamama nos devuelva o Sachamama nos devuelva este regalo porque aquí es Aini en la naturaleza en el mundo espiritual todo es circular o sea damos y recibimos venimos y vamos no es niñal muchas gracias muchas gracias muchas gracias no se muevan no se muevan espere no se muevan no se muevan no se muevan Gracias por ver el video.